Hoy nos damos un gusto, señoras y señores, tengo el gusto, tengo el agrado de estar con esta señorita que es el emblema, el emblema del fan. Señoras y señores, hoy ZUM TV está con la señorita Lorna. Lorna, mil gracias. Gracias a vos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Te has acuerdado de venir? No, de nada. Es un placer para mí estar acá. Ah, qué linda. Mira, yo estoy agradecido porque la señora es un emblema y para el que no lo conoce, que deben ser dos o tres que no te conocen, ella es la fan, entre comillas, en mayúscula, con negrita, o sea, todo así de Susana Jiménez. Así cuánto que estás con esta admiración hacia la gran diva. Bueno, hace 32 años, casi toda mi vida la empecé a seguir cuando estaba por cumplir 10 años que Susana debutó en la televisión en ATC, con Hola Susana, por supuesto, y bueno, desde ahí mamá la puso para ver qué hacía, yo me pegué a la tele, mamá me corrió porque hace mal y nunca más me separé. Impresionante. O sea que sabés vida y obra de Susana. Sí, a veces Susana me dice que de algunas cosas sé más yo que ella, por supuesto que en chiste, pero bueno, sí, sé bastante. En esta va a ser una charla de café, mientras yo te pregunto, podés tomar, mientras vos hablás, yo voy a tomar, tomate un sorbo. Quiero que me cuentes algo, qué es lo más emblemático que hizo Susana, no hacia vos, sino en su carrera. Bueno, el shock, que yo lo vi después en grabaciones, después la Mari, que tampoco había nacido y vi la película, es más, yo cuando yo... ¿Cuántas veces viste la Mari? Y siento, pero las primeras veces que yo vi la Mari, me peleaba con mi mamá, porque yo era menor de edad y entonces era un lío porque era una película fuerte, pero aparte la primera vez que vi películas antiguas de Susana, de hace un tiempo, resulta que cuando yo conocí a Susana, Susana ya era rubia, y en alguna de esas películas tenía el pelo marrón, el pelo original de ella. Entonces yo tenía unos 10 a 11 años, le digo a mamá, mira mami, acá está Susana, pero se tiñó el pelo de marrón. Me dice, no, no, tonta. Es al revés. Y yo me acuerdo que me puse a llorar, así que imaginate lo chiquita que era. Qué linda. Ahora, hay algo con respecto a tu relación con Susana, porque tienen una relación, y lo hablábamos fuera de cámara, que cuando uno sigue a alguien, tienes tanta admiración, en el 99% de los casos, el famoso te dice, ah, sí, sí, jaja, y ahí. Ahora, vos tenés una relación con Susana. Sí, bueno, Susana para mí es como una segunda madre. De hecho, ella se ha ocupado de mí porque, por ejemplo, para que te des una idea de las cosas que ha hecho Susana por mí, resulta que yo tenía terror a las operaciones, porque cuando yo tenía 11 años, una tía mía se murió en una operación, entonces yo no quería saber nada. Entonces tenía un quiste sebáceo en la cabeza que no era nada, y mi familia quería convencerme de que me opere. Yo no quería saber nada, entonces fui, hablé con Susana, le expliqué, o eso, y me dice, bueno, primero, primero así me dice, es que yo no sé qué es lo que vos tenés en la cabeza, y dice, y no quiero que a vos te pase algo por lo que yo te digo y tu mamá venga y me quiera matar. Pero entonces, le fui explicando y le pregunté, ¿qué haría si fuera tu hija? Y me dijo, te llevaría al médico y haría lo que te diga el médico. Entonces yo le fui comentando o eso, y entonces Susana me habló como durante dos o tres meses para convencerme de que me opere. Una vez que ella le conté yo lo que tenía, y ella también debió haber averiguado, o sea, que no corría ningún riego, también me habló para convencerme de que me den la antitetánica porque no quería que me pinchen ni nada, y ella me dijo, es una pavada, no es nada, a mí me la dieron un montón de veces, no te pasa nada, seguro Susana sí, me dice, no te vayas a operar sin la antitetánica, porque eso sí es peligroso. Olvidate, te podés quedar ahí. Entonces, bueno, yo le hice caso a Susana, otro bueno, te dice, bueno, si querés operar, te operate, y si no te querés operar, no te operes, problema tuyo y de tu mamá de última, no de ella, ¿no? Eso sería, pero porque tenés esa relación que hablas con Susana, Susana para el auto y te habla y te saluda. Sí, sí, tal cual, y la gran diferencia que noto entre los otros fans y yo es que yo le hablo, voy a parecer Maradona acá, hablar en tercera persona, pero bueno, tiene sentido en relación a lo que voy a decir, que es que yo le hablo de Lorna a Susana, o sea, de mujer a mujer, de persona a persona, entonces ella me contesta de la misma manera, entonces hablamos de nuestras cosas, ¿no? Claro, no es que vos le preguntás qué va a pasar en el primer sketch, o va a venir este artista, no, vos ya estás más allá de todo eso. Claro, exactamente, y aparte como me dicen a mí siempre en el canal, me dicen, vos no venís a mirar el programa, vos venís a mirar a Susana, por ejemplo, ha estado Shakira, y estaba, suponete, Susana acá, y el artista allá, y yo miraba a Susana, si no me lo tapaban las cámaras ni nada. Y yo era, por ejemplo, había 500 personas mirando a Maluma, que él no podía creer hueso, y yo mirando a Susana. Por eso también Susana te banca, ahí, porque sabés que sos la primera, y sos la general de su ejército. Susana ya me conoce, ya sabe cómo soy cuando le pasa algo, porque yo me preocupo mucho por ella, entonces cuando ella vuelve después de que le pasó algo, baja la ventanilla, me saluda, qué sé yo, y me dice, hola, Lorda, ¿cómo andás? Estoy bien, estoy mucho mejor, quédate tranquila. ¿Qué es lo más loco que hiciste por Susana? Bueno, varias cosas, pero por ejemplo, ir y volver a San Juan y a Córdoba en el día, para verla a Susana. Aclaro que cuando hago eso, porque ya tengo la entrada, o estoy acreditada, y tengo 100% seguro que voy a verla. También fui a Iguazú, pero ahí hablando con un amigo, combinamos para hacer vacaciones también. Esa vez menos mal, que fue así, porque ese día, como llovió, no sé qué pasó, y era al aire libre, se pasó para el día siguiente. O sea, si yo hubiera ido y vuelto en el día, me hubiera querido matar porque no lo hubiera podido ver. ¿Cómo hubiese sido tu vida sin Susana? No lo sé, porque cuando, antes de que apareciera... Claro, es que yo, o sea, me acuerdo muy poco de mi vida antes de seguir a Susana, porque yo estaba en la primaria desde que la sigo, inclusive me acuerdo que cuando Susana se casó con Huberto, yo iba al colegio a la mañana, tuve que pelear, tuve que llorar y hacer escándalo a mi mamá y convencerla y todo, para que me dejaran ver el casamiento por Canal 9. Me estás jodiendo. Claro, porque como yo iba al colegio a la mañana, mi mamá me mandaba a dormir a las 10 de la noche, porque tenía 11 años, iba al colegio a las 8 de la mañana y arrancaba la clase. Entonces la volví loca y me dejaron. Me prometió, bueno, yo te dejo, me hice prometerle, yo te dejo quedarte a ver a Susana, pero mañana vas al colegio igual. Y así fue siempre. Yo me iba a ver a Susana, me quedaba mirando a Susana hasta cualquier hora, pero al día siguiente tenía que ir o al colegio o a la facultad o al lugar que fuera obligación ir. Convengamos que, para el que no sabe, no solamente sos fan, bueno, de la diva, sino que sos abogada también. Sí, yo soy... Hiciste una carrera, ¿no? Que te quedaste en eso. Sí, yo soy abogada, periodista, licenciada en comunicación audiovisual y licenciada en enseñanza en artes audiovisuales. Tomás pa' vos. Ahí está, muy bien, Lorna. Lorna tiene un canal, ¿cómo se llama ese canal? Lorna TV, bueno, tengo varias cosas. Primero tengo, bueno, todas las redes sociales, Twitter. Quiero que me digas una por una. El Twitter, ¿cómo es? Twitter e Instagram es arroba Susa Lorna. ¿Susa Lorna? Sí. Después, el Facebook que es Lorna Irina Gemeto, pero más que nada me pueden seguir porque ya tengo como 5.000 amigos. Y después tengo un canal de YouTube, que bueno, también me buscan por ahí. Y después tengo un blog que se llama Lorna TV, que es www.lornashowtv.blogspot.com. Ahora, vos tenés, Susana tiene a Lorna. Lorna, ¿tiene una, Susana? Una seguidora así que te sigue, que te... Bueno, vos sabés que me llama la atención. Hay un sitio en Twitter que se llama Lorna en Lugares. Y después también la gente, la que no tiene acceso a Susana, o así que muchas veces me paran por la calle y me piden fotos. Después me hablan algunos como si fueran Susana. Se emocionan de verme a mí como si fuera de... De verme como si fuera a ver a Susana. ¿Y cómo lo vivimos eso? Venga uno y te diga... Ay, Lorna, Lorna, quiero una foto con vos. Bien, me encanta porque yo toda la vida tuve alma de artista. No tengo cualidades artísticas, pero toda la vida yo jugaba a ser Susana. O antes a ser otra. Y siempre me gustó eso. Así que bueno, a mí me encanta y yo siempre pongo con todo el mundo. Nunca ni una foto ni nada, salvo que yo esté mirando a Susana. No me molesten mientras esté Susana. Antes y después de Susana, lo que quieran. Es más, mi vida se divide en antes o después de Susana. Desde chiquita, para ir a los cumpleaños, para ir a hacer... ¿En serio? En el caso infantil, claro, todo tenía que ser antes o después de Susana. Pero antes, yo me acuerdo de esa época de Canal 7, Susana estaba en el mediodía. Claro, pero eso fue un año, solamente en el 87. Después pasó al 9 y pasó a estar a la noche. Y Zafate podías ir a los cumple. Claro, era lunes a las 9. Pero después empezó a ir, volvió al mediodía en Telefe y después a las 8 de la noche. Entonces, cuando estaba Susana a las 8 de la noche, que yo ahí ya era más adolescente, por ahí yo salía y todo, y mi mamá decía que no se preocupaba hasta que no eran las 8 menos 10. Y yo no había llegado a casa o no había llamado en el caso más extremo, porque yo siempre trataba de estar en casa, para que me graben a Susana. Entonces, ahí sí hubiera pesado... ¿Tenés programas grabados de Susana de esa época? Bueno, más o menos, pero el tema es que yo necesito sí o sí ver a Susana. Es una adicción. Sí, o sea, a mí me encanta verla, no verla cuando ella está en algún lado, es como una tortura para mí. O sea, yo como ya te digo, todo es antes o después de Susana, y los días que está Susana, a mí me encanta también ir a eventos, ir a cubrir cosas. Y el día que está Susana puede haber, no sé, un evento en el Alvear, que tengo entrada para una cena en el Alvear o en el Four Seasons o en el Otri, que sea que yo, mi felicidad es estar con Susana donde sea cuando... ¿Cómo lograste todo eso? Bueno... Estar en el Four Seasons de la Susana. No, no, en el Four Seasons cuando está Susana no. O sea, yo he ido a eventos y todo acreditada como prensa, a cubrir o cosas así. Y bueno, entonces, si tengo que elegir, obviamente elijo Susana. Aparte, mucha gente me pregunta cuando me va a aparecer a mí si va a venir Susana al evento. Si vas vos es porque viene Susana. Sí, pero, o sea, a ver, yo hay veces que mezclo las dos cosas, placer y trabajo, digamos. Pero, en general, si yo solamente fuera a cubrir los lugares a donde va Susana, prácticamente no podría cubrir nada porque ella no va seguido. Y vos sabés cuál es la clave, nunca la hablamos. La clave secreta porque a mí Susana sabe que soy periodista, me ha visto cubrir cosas. Cuando viajé a San Juan, que ella sabía y todo, a mí, por supuesto, en San Juan no me dejan preguntar, preguntaban los medios locales y los medios importantes, no yo. Bien. Entonces, yo estaba cerca, yo estaba bien ubicada, bien cerca, porque había ido muy temprano y no me había movido, parece, porque si vos sos medio chico, tenés que llegar, no sé, tres horas antes, cinco horas antes. Y Lorna estaba ahí tres horas antes. Claro. Entonces, Susana me había visto todo. Entonces, dijeron, última pregunta, me han preguntado así y todo. Entonces, yo le digo, Susana, sí, sí. Entonces, todo el mundo se quedó a mirar a quien Susana llamaba por el nombre y le dejaba preguntar. Entonces, me decían, espera, porque ya se habían llevado los micrófonos. La de que organizaba la conferencia de prensa, esperaba, esperaba que llegue el micrófono. Y Susana me decía, preguntame. Yo le dije, no me dejan. Y Susana dice, no, ella es un personaje que está en todos los lados y todo. Dice, vos no necesitas micrófono. Y bueno, fue divino con eso. Pero la clave que tenemos es que yo, ella no me trata como periodista cuando voy todo. ¿Cuál es cómo me manejo? Yo, cuando están ustedes, cuando digo ustedes, digo la prensa, más allá que yo también soy prensa, no cuando voy a ver a Susana, cuando están el resto de los periodistas, entonces yo filmo con el teléfono. Porque si la están filmando todos, no le va a molestar que yo la filme. Y si no, si estoy yo sola o hay otros fans o no están los medios, hablamos y yo jamás la filmo ni nada más. Ella, por ejemplo, la primicia de que no volvía en el 2012 a hacer el programa, claro, porque estábamos hablando, entonces yo le ponte hueso y me dice, no, este año no voy a volver. Como yo ya sabía que lo que yo pongo lo levantan todos los medios en relación a ella. Entonces le pregunto, ¿Susana lo puedo contar? Y me dice, sí, sí, te doy la primicia, no tiene nada de malo, decilo. Porque aparte, originalmente, yo tenía un blog que se llamaba Susana y yo, y era Susana y Lorna. Pero, ¿qué pasaba? Yo contaba siempre ahí mis visitas a Susana y contaba todo detalladamente. Pero cuando me empecé a ser conocida, los programas, los periodistas levantaban de ahí, entonces contaban. Entonces dejé de poner las cosas porque, bueno, obviamente levantan y si Susana me cuenta algo, le digo, ¿lo puedo contar? Sí, sí, contalo. Impresionante. Lorna, no te vayas porque es rico lo que estamos haciendo, pero tenemos que hacer un cortecito. ¿Te quedás un ratito más? Sí, por supuesto. Pero sí, por supuesto, dijo Lorna, así que no se vayan ustedes tampoco. ¿Te gustó nuestra nota? ¿Sí? ¿Sabías que podías volver a verla? ¿A dónde? Acá. Solo tenés que suscribirte y hacer TIN en la campanita y ahí vas a poder ver todos nuestros videos. Allá, acá seguimos con nuestra amiga Lorna. Lorna, ¿a vos te encanta el teatro? Es más, ahí nos conocimos en el cumpleaños, en el agasaje que se hizo para Raúl Lavía. Sí. Muy bien. ¿Te gustó la jaula? Sí, la vi varias veces, me encantó, aparte siempre me trataron bien y aparte a mí del teatro, a mí lo que más me gusta son las superproducciones. A mí me gusta el brillo, el glamour, que haya plata invertida. ¿Cuál es la obra? ¿Te gustó la jaula? Que es bruta obra, bruta obra, muy desarrollada, es espectacular. ¿Qué otra podrías recomendar o que viste y que no está más en cartel? Bueno, las dos obras que me marcaron fueron una Molly Brown, que fue la primera vez que vi a Susana en persona, porque anteriormente yo la veía por televisión y como cuando hizo Molly Brown, tenía 14 años yo, era como ver que era de verdad y después Piel de Judas que vi 22 veces la obra que todo el mundo pensaba que a mí me regalaban las entradas, si me hubieran regalado las entradas hubiera visto todas las funciones. Esas son las que más me marcaron, pero de las de cartel, bueno, hace poco bajó la jaula que realmente sí, el domingo que me encantó, después también Fátima que también bajó el domingo y bueno, está Brujas también, bueno, a mí me... ¿Vos sí te gusta? Sí, sí, también lo fui a ver y está muy bueno el show. Está muy bueno. Sí, sí, el de Voz estaba muy bueno, pero bueno, ahora va a volver con Kinky Boots que me va a encantar verlo. ¿Tiene fecha de cuando vuelve? ¿Vos sí? Bueno, a principio del año que viene vuelve con Kinky Boots que lo produce Ricky Pascus y bueno, va a ser una novedad verlo hacer otra cosa que no sean sus maravillosas imitaciones. Sí. Impresionante. ¿Qué preferís? ¿El drama o la comedia? ¿O el musical? El musical me encanta. Bueno, a mí me gustan todos los géneros siempre y cuando estén bien hechos y haya buena producción. Pero las producciones que hay acá son buenas. Sí, y aparte hay un estándar mínimo de calidad. Por ejemplo, si vas a ver obras de Gustavo Yankelevich o de bueno, Lino Patalano o bueno, hay varios productores, Suar, bueno, hay un estándar mínimo de calidad que va de muy bueno para arriba y después va en gusto. Si te gusta vos o nota al artista, pero vos ves que hay plata en el escenario, que hay argumentos, que hay artista, que hay de todo. Además, los que ponen ellos son hiper, mega excelentes. Sí, y sobre todo que, por ejemplo, Gustavo sabe qué cosa es para cada artista. Sí, ¿qué actor te gusta así, a nivel actoral? Bueno, hombre o así, Darín me parece el mejor actor que tenemos ahora y hace bastantes años. Después también hay muy buenos como Luis Brandoni, Oscar Martínez, Jorge Marrale. ¿Y de las mujeres? Y de las mujeres, bueno, te tengo que decir, Susana, obviamente. Al margen de Susana. Bueno, buenas actrices, bueno, qué sé yo, Norma Leandro, Graciela Dufo. Maestras de teatro, me estás nombrando maestras de teatro. Ahora, de los que fuiste, lo último que fuiste a ver, ¿quién te gustó? Bueno, lo último que fui a ver, Fátima, La Jaula. Fátima te gusta. Fátima te gusta. Sí, sí, y aparte yo le dije a ella que estar con Susana para ella fue fantástico para ser Susana, porque ya la hacía, ya la hacía, era de las que mejor lo hacía, pero haber estado con ella fue increíble para ella, ahora la hace excelente. ¿Susana va al teatro? Susana va, pero de vez en cuando. Sí, con una cuestión de tiempo también. Claro, y a ver amigos y todo, y aparte a Susana, por ejemplo, a Mirta, le encanta ir al teatro y que la traten como una reina, que se lo merece, por supuesto, porque aparte hace mucho por el espectáculo al ir a ver las obras, pero a Susana no le gusta, tanto eso, entonces tiene que ser muy amiga o encantarle demasiado la obra, y Susana es más cinéfila, es más de ir al cine. Igual es Susana tiene su microcine, también va en el exterior, pero para ella es más fácil meterse en un cine que va cuando está por empezar o apenas ha empezado y salir, no sé, mientras están los títulos o antes de que la vean demasiado. Impresionante, impresionante que sepa todo esto. Señoras y señores, hoy nos dimos un gusto de estar con una persona, con un personaje hiper particular y peculiar, con Lorna, él, él, fan, con todas las letras, entre comillas, en negrita, de Susana, nadie puede saber más que vos, y lo más importante es que ella tiene una relación con vos. Sí, es lo que yo siempre quise, tener una relación con ella, ella en algún momento me dijo que éramos amigas y yo lo siento porque ella me trata de esa manera y aparte es súper sencilla. Sí, se lo nota, se lo ve, se lo ve, se lo ve. Bueno, entonces si usted quiere ver a Lorna, la puede ver en su canal de YouTube, Vamos a repitir, ¿qué se llama? Lorna TV ¿O la puede ver en canal 11 cada vez que está Susana? Sí, estoy siempre y aparte quiero aclarar algo porque la gente piensa que yo soy cholula, que percibo a los artistas o eso, no, yo soy de Susana nomás y el resto soy como una persona normal que sí, me gusta ir al teatro, al cine y pasarla bien pero yo no soy cholula, soy de Susana nomás. Señoras y señores, no es de nadie, es de Susana, oye, tú vas a caer es un dedé, nuestra querida amiga Lorna. Lorna, mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias.